Muy buenas a todos que tal estáis bienvenidos una vez más al castillo de Lord Guzman bienvenidos Al episodio 31 de The Witcher 3, si señores, el 31 ya, y subiendo, cada vez hay más Estamos ahí subiendo de una manera increíble El número de capítulos, yo creo que esta serie va a ser de las largas, largas, largas Es un juego muy largo, un juego que te da la opción de jugar muchísimas horas de juego Y eso se nota Ok, ya estamos dentro Bueno, esta parte es muy distinta, aquí esto es más rollo nórdico totalmente y absoluto Esto es bastante más nórdico Al menos lo que nos pareció en el primer trocito que hicimos en Scalic Donde vimos, pues, un entierro al más propio estilo de los vikingos En fin Aquí estamos Por cierto, hemos cambiado de armadura, no sé si se me nota Estoy bastante más guapetón Hola, montar caballo No, esto no es Sardinilla Mis Sardinillas están por otro lado Vale Ella dice que alquiló un Kedi por aquí A saber dónde Espérate Un momento Un momento que yo conozco el genio de Yennefer Y hay una parte que es opcional Y es ir a las habitaciones para cambiarme Y vamos a hacerlo porque Yennefer tiene mucho genio Es una maga de armas tomar Así que vamos a cambiarnos de ropa Porque hay que quedar bien con ello Hola, chavales ¿Cómo estamos, eh? ¿Dónde habrá alquilado esta mujer a las habitaciones, tío? Debe de ser aquí Sí, sin lugar a ninguna duda Es aquí donde ha alquilado esta mujer a las habitaciones Lo que hay que averiguar ahora es cómo subir Vale Ya tenemos nuestro ropaje Ahora hay que vestirse Así que Inventario La verdad es que Voy a ir Venga, va Joder, qué cosa más espantosa, tío Espérate, vamos a ponernos el otro A ver si el otro mejora un poco Bueno 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 Vale Vale Hay una camisola también No, pasa que no, eh Bueno Bueno, pues llevemos esto Hostia, unos zapatos En serio Zapatillas del festival de Escalicia Armadura ligera Todo sea porque Hemos hecho cosas peores Que se supone que es ella para mí Tú lo has dicho Que se supone que se supone que es ella para ti, amigo mío ¿Qué se supone que es ella para ti, amigo mío? Aquí está Que tengo prisa Tengo que ir a un entierro Cojones Bueno, los entierros vikingos son muy Lo primero eran muy serios Pero luego eran muy festivos, ¿sabes? Sí Es algo raro Pero eso sí Bueno, voy a coger todo lo que hay aquí Por si hay alguna misión más adelante Que nos pueda venir bien para levear Así que coger, 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 coger Coger Ni las miro, eh Ni las miro Las cojo simplemente por si más adelante Nos hace falta levear Que nunca, nunca viene mal Ya lo hemos tenido que hacer en Situaciones anteriores Y puede volver a repetirse Joder, si que te ha dejado el castillo, eh Hola, chavales Yo avanzamos muy poco, eh Si lo llegas a saber, coger caballo Pero nada más que por disfrutar Mira, 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 mira Es que el sitio es la re hostia O sea, nada más que por disfrutar Del mapa Espero de verdad y deseo Que la serie Le haga justicia a este juego, eh Cruzando Cruzando Este paso de montaña Como se nota el sonido del viento En mis auriculares Ya hemos llegado Hemos llegado Unos presentes ¿Quién? Introducíme Este es mi amigo Geralt Y este es Burner Widow De la heredad de Burner La madre Es un placer conocerte, Geralt De la heredad de Burner De la heredad de Burner Pero en un día como hoy Estoy confiado que no puedo Enmarcarlo en mi pencha en las conversaciones No comprendo Suéctua Te ve Dasher Gracias Gracias, por tu deslumbrante. Sabes que realmente me encantó tu pandería. Estoy feliz de que estés aquí. No me gusta funerales. No me gusta fechas. Sabes que todos dijiste que es como deslumbrante y ser teleportado, pero a veces debemos deslumbrarnos y combatirnos. Deberíamos mingar antes de que todos se deslumbran. No sabíamos hablar con alguien. Buena pensamiento. No sé qué crack quiere. Cuando nos reunimos con él, deberíamos tener claros. No voy a beber. ¿Para qué voy a embotar los sentidos en tan agradable compañía? Tengo pensado decirte lo que pienso. No sé si es. No sé si las cosas les daño. No sé si es. Una huesa. ¿Por qué decidiste que la cocina? La verdad es que no lo sé. Gracias. Aunque el personaje de la novela odiaba la barba. Lady Yennefer. Sir. Saludos, Ángel. Mi compañero es Geralt de Gryver. Me he honrado. Encantado. Encantado. Encantado de conocerte también. Muchos invitados. Ellos vienen a dar su bebé. Adiós. Ellos vienen a ver los señores de la clave. Queríamos hablar. El Jarl nos reunirá brevemente. Es una señal de que a ti aparece en honor de la tabla, justo en su hija, Ceres. Gracias. Seguidme, por favor. Ya nos conocíamos. ¿No te acuerdas? Ya nos conocíamos. ¿No te acuerdas? Ya nos conocíamos. ¿No te acuerdas? ¿Era moratado? ¿Era moratado? Jajajaja. Todos sois hijos de Jarls. Seguidme, ¿verdad? Seguidme, Ceres, con los hijos de Jarls exclusivamente. Cereson Crate es la hija de la hija de la hija. Las hijas de la hija 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 de la hija. ¿Sabes que todos los últimos sueños han sido suficientes de sucesos? ¿Tú le gustan? ¿Tú le gustan? ¿No te acuerdas? Ceres es orgulloso. Porque el uno entre nosotros que se muestra el gran lato, será el rey de la hija de la hija. Todos sabemos que los latoes tienen una visión de la hija. Nuestro padre se ha cambiado de la hija. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Tú le gustas de eso? Porque eres corto de fuerza y de habilidades. ¿Recuerdas cuando Galmer nos desafió a la hija de la hija? No estabas con nosotros entonces. Cuando él murió su acto en ese rato de la hija de la hija de la hija, estabas calificando tu chico de la hija de la hija. Tenía mi razón por no participar, pero habría ganado a ellos, como habría ganado ahora. Ahora que los has nombrado, me di cuenta de que I jamás no está aquí. No hay otros pasos que se han pasado. Pero sobre la carrera, no sabíamos que estéramos. Quiero desafiar a cualquier de ustedes, el Witcher y Cladid. Si le pido a la cima, intento decir que eso sería un fin, ¿eh? Así que estás. Si el Witcher está en aquí. No. En otra ocasión, tal vez. En honor de preguntar, pero me daría un tiempo. Un maldito. No. No. No, gracias. Es por un buen motivo, creedme. Pero si no hoy, entonces ¿cuándo? No. Tú eres una gran compañera. Tratemente, me está hora de muertos. ¿Qué tal? No. Eso siempre está. Te has dicho algo. No sé. Pero Whenever... Te has dicho algo. Nos lo sé. No sé, no me entusiasma la parte de carreras de caballos de este juego. Se van a liar a hostias aquí, solucionarlo afuera. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Voy a pegar una paliza que no te va a reconocer ni tu puñetera madre. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. En cuanto te disculpes con la dama estaremos en paz. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. Es un honor para Jennifer y para mí, pidiendo por tu salud. Discúlpanos, debemos ir a hablar con otros invitados. Una de cara, una de arena. Jennifer, una de cara, una de arena. No podía faltarle el respeto a este hombre. ¿Y ahora qué? Ahora, pagamos una visita a Hermione. No sabía que nos hubiera invitado. Porque no habíamos estado. Entonces, vamos. Supongo que Hermione no está. ¿Es cierto? ¿Y cuál es el motivo de la visita? Estamos buscando un objeto. La Máscara de Eurboros. Estás necesitada. Venga, Garl. ¿Por qué me dejo yo llevar? ¿Por qué me dejo yo llevar? ¿Por qué necesitas esta máscara? Oh, lo puedo. ¿Por qué? No, no. 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 ¿Pasas aquí? Grasquita, la primera doctrina La cara de sinvergüenza que ha sacado A saber lo que había hecho debajo del tapiz Que tú tienes novia, Yera Vamos Que le dijiste a Trish Le dijiste a Trish que ibas a volver con ella, tío Me voy a buscar un lío Me voy a buscar un problema Que va a ser canijo cuando salgamos de aquí Estoy cogiendo botellas de agua Punta pala, y eso es muy útil El alcohol no tanto Aunque cura, ¿eh? Que curar, cura E incluso se puede vender Y sacar una buena Cantidad de dinero Por él Sí ¿Cómo no? Burne en spas Un indicación de que estamos de acuerdo a su laboratorio Porque la sensación de la humanidad Lejúdame Cierre Hay una Las peores vistas de mi vida Eso no vale Es trampa Vamos allá ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Me estoy poniendo las fotos de llevarme cosas Luego no podré moverme Pero bueno Especialmente un druid Debe ser una verdadera naturaleza Joder Este tío tiene una costumbre muy rara con los animales ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Sube uno en Kaelmorgan Si un cazador lo viera en el bosque le dispararía Parece vivo ¿Me queda algún rojo? ¿Una palangana? ¿Ves algo, nena? Que no puede interesar, eh? Me he cortado La puerta está cerrada Los animales Están vivos Ten cuidado ¿Me quSON? Niño Haz por aquí Sube de su mente Español Es una cosa Es una cosa Es unaís Es una cosa ¡Una tapada! Nada Es una cosa Letra que mi brazo me acaba de arrear el oso creo que creo que algo me ha envenenado ¿qué ocurre? habrá habrá sido extraño por favor ¿te habrás reído de mí, no, nena? no, no, nena ¿Qué has descubierto? Una carta con el sello del niño. Para los druidas. Los previene de ti. Os prevengo que una hechicera ha llegado a Arres Kedding. Se llama Yennefe y procede de Vengerberg. Sé que sois inmunes a los ardiles femeninos y que no dejaréis con la falda drapeada nube vuestro entendimiento. Pero os advierto que no os dejéis engañar por su inteligencia y refinamiento. Conozca a Yennefe, aunque no sé qué persigue en su estancia en Scalish. No tiene sentido que le pregunte, dado que Yennefe es célebre por su astucia y elocuencia. No dice lo que piensa, sino lo que tú quieres oír. Recuerda que no es una hechicera de segunda. Es una persona que se acodea con los soberanos del norte. Y recientemente ha colaborado con el mismísimo esperador de Nilfgaard. Está familiarizada con las cortes de todo el mundo. Y cuenta con una capacidad manipuladora que sería la envidia del diplomático más astuto. ¿12 páginas? No. Estudiar. Yennefe ha demostrado un interés mal sano por el lugar del cataclismo en que queremos estudiar. No le he dado permiso para que se acerque, pero en cualquier caso os pido que estéis vigilantes. La hechicera de Bergerberg es una manipuladora terca y eficaz. Sé que tiempo atrás se cruzó en el camino de Crash. Sospecho que querrá valerse de la antigua amistad por algún otro fin. Cuya naturaleza exacta intenta averiguar. En cuanto te lo haga, os informaré en otra carta. Arminio. Esa... 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 Parece que Arminio hacía que le trajeran tabaco de verdad. No esa hierba que fuman los medianos de la Cuadena del Norte. Cuentos de la cacería. Cuentos de la cacería salvaje. Los isleños de Scadish, como todos los pueblos del norte, creen en la leyenda relacionada con la cacería salvaje. Se dice que este horrible fenómeno auguraba la llegada de guerras y desgracia. Exclusivo de la leyenda de los isleños. Y a diferencia de sus versiones continentales, en su imaginación la cacería salvaje no aparece como una cabalgata de apariciones en el cielo nocturno. Sino como un barco luego espectral. Este navigo recibe el nombre de Nafgar. O Naktfar. Y supuestamente está construido por garras de muertos. Como cuenta la leyenda de los isleños. Por este motivo los supersticiosos habitantes de Scadish cortan las uñas a los muertos para evitar que se conviertan en materia prima para este barco luego fantasma. En muchas leyendas del Naktfar procede de Morhor, la tierra del caos. Te voy a decir una cosa. Las uñas siguen creciendo después de muertos. Por eso los vampiros tienen las uñas en los muertos. Así que sería un trabajo de mono estar cortándole las uñas. ¿Hidromiel? ¿Hidromiel? ¿Triple destilación? ¿Hidromiel? ¿Triple destilación? Un laboratorio digno de un alquimista imperial. ¿Qué cojones? Una cabra tallada en madera de tilo. Está dedicada al tío Arminio. ¿Una espada de piedra? Me está pidiendo que tire de ella. No está en la estalla, ¿verdad? Es heraldar por su consejo. Esto es un guiño a la leyenda artúrica. El pensador de Rotterdam. Parece que ha funcionado. Parece que ha funcionado. Hermione disfruta de Jess como el jefe de los demás. Y yo he pensado en la suspición de que el maestro le dio. ¿Crees que el brujo está aquí por algo? Mal de todo lo que parece, Jennifer. Aunque tú no te lo creas. No empujes. No empujes. Nena, eh. No empujes. Vamos a llevarnos bien. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Ten cuidado. Un golem. No, no, es lo que vamos a buscar. ¡Para ver, escogí! Ya se ve la pared. No, de verdad. Si es elgino que nos acercamos. ¡No, señor! Mantenlo a raya. ¡No! ¡No se acercan. ¡No! ¡Mantenlo a raya! Muy bien, muy bien, Yennefer Por eso te digo que ahí no me acerco yo Cuidado, Yennefer Lo he oído, Gas La reja sigue cerrada, hay que pensar en algo, rápido Un momento Teletransporto no lejos de aquí Quiero besarte, Yennefer Y el primero era, me asfixio El segundo era besarla Vamos a tirar por lo más romántico Y además iba muy rápido La dirección había que tomarla Así Claro Sabes coser Ya me está llegando a mí No me importaría mirar ¿A qué? ¿Por qué? ¿Crees que nos echará de menos? Porque yo sí te he echado de menos A ti por lo menos ¿Qué? ¿Por qué se nega, Yennefer A la gente tiene trambia ¿Cuándo vas a quemar esta basura? ¿Tienes alguna idea de cuánto costó? Ven aquí. Tengo que correr, Croc está esperando. ¿Y ahora te vas a meter en un lío con Triss de tres paredes de cojones? ¡Censura! ¡Censura! Aquí hay que volver a poner lo de la censura. Lo sé, tú. Lo dejé de ir. Nos tiraste. Lo dejé de ir. No lo dejé de ir. Deberíamos volver al velatorio, ¿no? ¿En serio? ¿Después de lo del unicornio quieres que me de la vuelta para que te vistas? Me lo explica. ¿Un dibujito? ¿Algo? ¿Nena? ¿Eh? Bueno, chicos. Nos quedan unos... 20 minutos de gameplay, más o menos. No. 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 Niño. Niño Gracias,이는isations. No. Sinüber. No. Niño. Les mandamos importante. Adelante. Tengo curiosidad. Veo que hay varios que lo están intentando. Una porra. Ya veo, ya. ¡Hala! ¿Se atreve la tía? Ahí, con dos o varios. Sí señor, yo te votaría. Será interesante saber quién gana esto. ¿Acaso no es tu hija? Ya veo, ya. Hablemos, entonces. A ver, aquel castillo es bastante impresionante. Era imposible controlarla. No conseguía que obedeciera. Casi siempre tenía que salirse con la suya. ¿Por qué lo pregunta? No. 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 Así es. No. 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 No tienes ni idea de dónde podría estar Ciri, ¿verdad? No. 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 No creo que lo sepa. No. No. No es asunto suyo, claro. Lo digo, no suponía. Por otro lado. No cuyo resuelta. No. Con mi permiso eh como si lo venga. Gracias. Gracias. ¿En serio? Eso complica las cosas. Creía que los gigantes habían muerto hacía mucho tiempo. ¿Ha visto alguien a ese tal Hunvik? ¿Me entiendes? ¿OTROS NIS CIA? Entiendo Por cierto, Cerys pretende quitarle la maldición a Ulderken y eso como es ¿Crees que necesita mi ayuda? ¿Tenía pensado pedírmela? ¿Por qué? ¿Y tú no quieres ser rey? ¿Pienso en la mitad, en la cantidad de jars que te apoyaría? ¿Y un buen número? A los oposados serían fieles. ¡Rabos! Mad Mad Luv, probablemente vería un pequeño guardián en la trama No... Entiendo Los hombres deberían saber cuándo ir al lado. Y el Tiller a la joven entre nosotros Muy inteligente por tu parte Ayudará a tus hijos Si Hjalmar o Ceddy necesitan ayuda Gerard de River les ayudará No, no, no No, no, no Pero para todo lo que tiene fe Lo mejor es ir bien preparado Ideano de tontería Ideano de tontería Joder Joder, pues sí que hay que ir lejos Como abajo de aquí, tío Mi caballo... No... Yo tenía que bajar de aquí para poder llamar a Sardinilla Yo tenía que bajar de aquí para poder llamar a Sardinilla Por cierto, estoy a punto de subir de nivel Y me quedan... 12 minutos de gameplay Vamos allá Por cierto, muy guapo, eh Hay que reconocerle su mérito a los creadores A mí me encanta este juego de CD Projekt Como hagan un trabajo igual de bueno en Cyberband 2077 Vamos a flipar, chicos Vamos a flipar Ahora sí está aquí mi caballo Sardinilla, mi gran Sardinilla Ojalá os voy a dar más por culo Así que... Moven Vámonos Sardinilla ¡Vámonos Sardinilla! ¡Vámonos Sardinillas! ¿Qué haces? No, aquí... No, aquí... No, aquí... No, aquí... No, aquí... No... Y a caballo se viaja mucho más rápido Aunque se disfruta menos del paisaje Porque es que el paisaje es una pasada O sea, el juego está súper bien hecho Mira la cascada, chicos Mira, 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 qué guapo, macho Es que para disfrutar de este tipo de juego Hay que disfrutar de lo bien hecho que están Y de vez en cuando hay que pararse Y sencillamente disfrutar Y a mí me encanta esto Un juego bien hecho Es que lo disfruto muchísimo Mira los caballos Mira, 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 mira Los caballos salvajes, tío Qué guapo, loco Vamos Come on, Rouge Subamos esta montaña Que nos está esperando Jennifer Que ya, claro Ella se teletransporta la tía Y a mí que me de Una granja Qué guapo, tío Sí, se hace el camino más largo, chicos Pero hay que disfrutar del juego Hay que disfrutar cada gameplay Y cuando hay que hacer un viaje Pues hay que hacer un viaje Esto de ir haciendo viajes rápidos Constantemente Y acortando Y toda la historia Si no viene a por mí No es asunto mío Por cierto Tómate un quesito Para el camino, chaval Y así recuperas algo de vida Por lo que pudiese pasar Como por ejemplo esto Será mejor que nos vayamos de aquí Ya os dije que sería mejor salir de aquí Son de nivel 20 ¿Por qué me los ha puesto en verde? Yo no tengo nivel 20 ni de coña O sea ¿Qué me estáis contando? Espero que no me lo hayan guardado muy lejos Que me estén más o menos Porque me quedan Muy pocos minutos de gameplay Y quiero llegar hasta Hasta la cita Donde he quedado con Yennefer Y dejarlo ahí Y si tenemos que recorrer mucho Se alarga el gameplay Más de lo que yo tenía previsto Es que aquí No sé si tengo el nivel suficiente Aunque me parezcan los monstruos en 20 Yo creo que estoy en nivel Vale, un momento Bueno, pues no estoy muy lejos Oye, mira que nivel tengo Estoy en nivel 17 En verdad Me podría poner una más aquí Porque he subido de nivel hace poco Por lo que estoy viendo Bueno, reflejo Va Come on, Rush Esto del puente ya lo habíamos visto Guapísimo, por cierto Y estamos cerca del nivel 18 Pero no para enfrentarnos a monstruos de nivel 20 Ni muchísimo menos Los caballos salvajes Que también los vimos Vamos a recuperar vigor del caballo Porque vamos a ir a la carrera La granja Bueno, no estábamos tan lejos No Hay que tener cuidado con el nivel de pánico del caballo Porque cuando hay un monstruo cerca Hacia el monstruo Asusta a nuestro sardinilla Este se para Vale, estamos a 300 metros Vamos a recuperar vigor Porque ahí están Ahí adelante están los monstruos Y quiero pasar a la carrera Eso es Bien, sardinilla Bien Corre, sardinilla Corre Hostia Corre Corre por tu madre Corre Corre, salva tu vida Uh, que esa araña era de nivel 30 Dejarse de rollo Campamento de los droidas Vale, esto ya es otra cosa Hemos llegado Bien, bien hecho sardinilla Bien trabajado Jennifer Se os oye discutir desde el otro lado de la isla Hasta la araña se ha asustado Que es de nivel 30 ¿Han todos, Skelligar, saben? Jennifer De Dengarburg Es una persona común Contrón a ti No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 exagerando un poco esperaba hasta que su deseo crezca tan fuerte que se volviera indagable cuando el mar aprendió de los maestros que era corto para responder se hizo saber su peligro que quien utilice los maestros llevaría a los maestros a los maestros porque en venganza el mar arriesgaría y deslizaría todas las tierras y deslizaría ¿alguna vez la ha usado alguien? para demostrar eso entonces ni siquiera sabes si funciona ni como funciona ¿crees en los mitos? ¿crees en los mitos? ¿crees en los mitos? solo Edward Poo los pequeños maestros además, no es los mitos que están en la prueba aquí es los maestros los que están en los mitos que están en los perros los que están en los perros tenemos el permiso de Crash ¿Qué fue eso? No Jennifer ha usado la máscara ¿En serio? ¿Jennifer ha usado la máscara? ¿La tía? Pues tengo que dejar el episodio aquí En un momento de hype Total y absoluto Así que Ya, ya, ya está, ya está guardada, ¿no? Punto de control Está guardada Bueno chicos, pues lo dejamos aquí Os dejo con el hype Os dejo totalmente con el hype Para que en el episodio 32 Veamos qué ha pasado con Jennifer Que se ha puesto la máscara Y ha provocado rayos y centellas Sobre nuestras cabezas Eso lo veréis dentro de un par de días Tres aproximadamente Ya sabéis cómo van mis capítulos Que cada dos días Capítulo nuevo Y nada Y si os gusta el contenido Hacedmelo ver Y nos vemos en el siguiente The Witcher 3 Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!